Estaba lloviendo por como 5 minutos y estaba lloviendo duro y ahora salió el sol y se ve tan lindo. Ok, está lloviznando un poco, pero hay sol y todo. Se casó una bruja. Se casó una bruja. Mismo lo que le estaba explicando a mi primo, que aquí hay mucho sol y es muy lindo y después se pone a llover por un ratico y después sale el sol de nuevo. Y por eso es porque hay tantas cosas verdes y afuera se ve como tan hermoso. Pero hay veces que se pone a llover por un par de minutos, a veces un par de horas y después sale el sol de nuevo como si nada pasó. Y hay mucha gente que no quiere venir para acá en tiempo de huracán, pero mira lo tan lindo que se ve para afuera. Mi primo no lo puede creer que todos sus amigos le estaban diciendo, Oh, ¿por qué tú vas para República Dominicana en temporada de huracán? Que se va a ver muy feo y todo. Pero mira cómo la estamos pasando. I'm explaining to them that your friends are telling you, Don't come because it's hurricane season. And look at how we're having such a great time. Wow, tanto miedo. Oh, se va a ver tan feo. Si eso es feo, yo lo quiero ver lindo. I'm saying that if this is when it's ugly outside during hurricane season, I want to see what it looks good outside. Better than Texas. Él dijo que es mejor que Texas. Pero para mí, yo veo las cosas lindas de todos los lugares donde yo he ido. Y yo soy de Texas y hay muchos lugares lindos, pero diferentes que aquí. Y todo depende del gusto de la persona. Yo prefiero vivir aquí, pero yo entiendo por qué gente ama vivir en Texas o en otros países, otros lugares, por el clima, por las vibras, la comunidad. Pero a mí me encanta República Dominicana. 100%. Por eso me voy a quedar aquí por el resto de mi vida. Si Dios quiere, pero Dios me ha tratado muy bien, entonces yo creo que Dios quiere. Dios quiere también porque Él me ha dado la oportunidad de conocer esa cultura en una forma que yo ni pensaba que... Yo siempre pensaba que yo era muy rara y que nadie me iba a entender o comprender o aceptar. Pero después me di cuenta que no, es que yo nací en un lugar diferente de donde debería. Yo soy Dominicana de pura chepa. Porque hay tantas cosas que, por ejemplo, en mis tiempos de antes, en los tiempos de antes, en mi pasado, yo fumaba hookah, pero ya no. Pero también con la música. A mí me encantaba la música tropical y todo eso. Pero yo vivía en Texas. Siempre estaban como escuchando música de country, de banjo. Y yo vi que me gustaba escuchar la música tropical y todo eso. Entonces yo estaba como... Espérate, es que yo nací en el lugar equivocado, fue. Y yo ni sabía que existía República Dominicana. Oye, yo estaba escuchando el Alfa en como 2015 y 2014. Yo estaba escuchando el Alfa en 2007, por ahí, estaba escuchando Aventura. Yo ni sabía que eran dominicanos. No sabía lo que estaban diciendo. Yo no sabía que República Dominicana existía. Entonces, it was fate, destino. Y mira, ahora yo estoy aquí por vida. Vamos a hacer un bailecito de bachata. Dani, ¿tienes bachata? No. ¿Tienes bachata eso? Vamos a ver. Yo le voy a enseñar como bailar como bachata gringo, porque en realidad yo soy gringo. Yo soy dominicana, pero mis pies son gringo todavía, ¿ok? Entonces, yo le voy a enseñar como bailar bachata gringo. Estilo gringo. Ok. 1, 2, 3. Y luego, te pones el bachata. Pones el bachata. 1, 2, 3. Pones el bachata. 1, 2, 3. ¡BOOM! Oh, ahí vas. Sí, 1, 2, 3. Sí. Bim. 1, 2, 3. ¡Uhhh! 1, 2, 3. ¡Uhh! 1, 2, 3. ¡Uhhh! Y la hace así, mira así. Y luego haces esto. ¡Estás hablando! ¡Eso es que se llama los casos prohibidos! Mira, eso es la primera vez que mi primo... ve uno de estos. Yo siempre estoy acostumbrado a verlo aquí en República Dominicana, porque aquí es la primera vez que yo la encontré. Descubrí estos Estos son Estos son de la República Dominicana Porque yo no los he visto en otro lugar I'm explaining them that I've only seen these In the Dominican Republic I've never seen them anywhere else Y que Él está mirándolo como fascinado Como funciona eso Y él lo estaba viendo El tiempo entero Desde que llegó Y yo dije Yo estoy loca por enseñarte Cómo se ve eso Entonces Y no estaba lloviendo El tiempo entero Él lleva dos días aquí Y no estaba lloviendo Y él estaba como Yo quiero que llueve para verlo Oye un turista Orlando que llueve En su vacación Para poder verlo